¿Por qué la gente no ha hablado? ¿Me tienen silenciado? ¿Es que oigo mal? Aquí estamos, concentrados, ¿eh? Mira, 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 qué polla, ¿eh? Con la nueva, tío, con la toquecana. Con la voz de la Vanessa más o menos ya me ha quedado, pero... Yo estoy aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. La Vanessa tiene voz rara. No, rara no, pero... Constipada, ¿pues qué quieres? Ay, con la hostia, Apache. Me creen.